Estamos aquí en el área de acción social, celebrando un poco el amor, el amor que ha triunfado entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE, aquí en Baracaldo. El amor entre Amaya del Campo y Alfredo Retortillo, que pese a, durante la campaña, haber estado como pimpinela, pues finalmente han llegado a un acuerdo, que es el acuerdo que queremos denunciar, porque en dicho acuerdo, al final, lo que hay es un interés económico, un reparto de cargos, en el cual, entre concejales, asesores, que son todos cargos a dedo, etc., pues se reparten casi dos millones de euros, cuando lo destinado para ayudas sociales es la mitad de todo ese montante. Gracias.